me podrían decir cuántos idiomas hablan yo tres el catalán lo aprendiste en tu casa o donde que mucha gente dice que en países bueno en españa en francia por ejemplo la gente no es muy bilingüe ustedes que piensan sobre esa situación creen que ha cambiado yo creo que ha cambiado en plan que ahora yo lo que he vivido aquí es que no hello everyone welcome back to sensational Spain for today's video we're gonna ask people how many languages today speak let's see we can find come on primero que nada nos pueden decir su nombre y de dónde vienen de césar de venezuela yo soy victoria de ibiza cuántos idiomas hablan tres puede decir cuáles son español inglés y francés tres español inglés y catalán como así decidiste aprender francés porque fui a francia un año sabático y bueno aprendí un poco tampoco tanto pero algo te defiendes haciendo y en tu caso el catalán o sea además del español en inglés como así hablas catalán porque el las islas baleares el idioma oficial es el catalán y las clases son en catalán se estudia en catalán y he estudiado toda la vida en catalán todo todo se estudia en catalán soy david y soy de bilbao yo sabía y también soy de bilbao cuántos idiomas hablan hablar hablo tres el español el inglés y el euskera que es el que se habla allí pero ya no yo no sé más yo también más o menos y el euskera lo aprendieron en sus casas o en el colegio se utiliza mucho en el colegio se enseñaban sobre todo a veces en casa pero poco bueno yo andy y soy de madrid yo iván soy de madrid también me podrían decir cuántos idiomas hablan yo tres chino español inglés yo dos inglés y español aunque estudiado tres años de chino ya estudiado un año de coreano también agua y solo y chino como así desiste aprenderlo pues porque me aburría mucho en el instituto y decía voy a hacer algo productivo como hobby y pues de ahí surgió un poco y bueno es interesante lo que pasa que como era muy difícil de decir que es verdad que lo he acabado un poco dejando con el tiempo y por acá yo porque es mi cultura y es lo único que tengo que puedo hacer pero sí y el chino está bien está es un idioma complicado pero es interesante de aprender y yo animo a todos a que a que se aprenda un poco chino yo víctor de vilao y yo natalia de méxico no te pruebes que gracias no que luego os cobramos a lo que pasamos la factura ok ok está bien muchas gracias cuántos idiomas hablan cuatro no puedes decir cuáles son mejores que otros castellano inglés francés y luego uskera pero un poquito porque soy del país vasco y piscaba y yo español inglés sados solamente cuántos idiomas sabes tú yo hablo tres español inglés francés y estoy aprendiendo holandés holandés bueno me pueden decir sus nombres y donde vienen bueno yo me llamo marco y vengo de las rozas de aquí de madrid yo me llamo adrián y lo mismo que él me podrían decir cuántos idiomas hablan pues yo hablo dos español y inglés y yo hablo tres español inglés y ruso como así hablas ruso pues mis padres son rusos y me han enseñado ruso en casa ese pequeño si mariano soy de madrid mucho gusto mariano cuántos idiomas hablas español inglés lo hablo pero no lo entiendo muy allá vale o sea me tienen que hablar despacito y luego sé frases en francés en italiano en alemán palabras en portugués en ruso en polaco si verna y vengo de gandía valencia yo hablo dos y un poco inglés cuáles son los otros dos el castellano y catalán el catalán lo aprendiste en tu casa o donde en la escuela en casa siempre se ha hablado castellano y en la escuela pues y con los amigos valenciano o catalán y el inglés porque lo decidiste aprender o hace cuánto lo decidiste estudiar el inglés al final es lo imparten también en la escuela en el instituto a ver mi nivel es muy básico considero que en españa hay un nivel muy bajo de inglés pero me gustaría aprender mucho más y además hay algún otro idioma que te gustaría aprender la verdad es que no al final italiano portugués son idiomas que yo puedo llegar a entender si es una conversación muy fluida posiblemente no pero sí que así un básico sí que puedo llegar a entenderlos yo alemán no sé por qué a mí me llama mucho el alemán porque es un idioma duro y pues sí que me ha llamado la atención un par de veces duro aquí te refieres con duro no sé yo escucho el les escucho hablar y es como que sea una frase muy simple lo puede hacer súper larga y súper muy directos eso es muy directos si no contamos el coreano el coreano y si contamos el coreano diría a lo mejor tailandés y hay algún idioma extra que les gustaría aprender yo creo que me gustaría mucho francés no pues italiano no pero no es muy fácil o sea tampoco será muy complicado y te puedo preguntar cómo así sabes cuatro idiomas o sea el francés que te hizo aprender que te hizo querer aprenderlo bueno porque estoy en un colegio francés y entonces ya pues será un idioma casi a la par que el castellano el alemán está chulo ahora me gustaría aprenderlo me gustaría aprender bien 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 el inglés porque es lo que más se habla italiano porque suena bonito también lo mismo lo mismo muy romántico el italiano 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 porque porque es un idioma muy bonito y además es un idioma muy con raíces latinas y es un idioma que tiene mucho que ver con la oración con la espiritualidad religiosa católica que soy yo pues el chino sería interesante como a como si a ti te interesa también aprender mandarín pues porque haber los chinos en general tampoco hablan mucho inglés entonces para viajar y todo eso supongo que estaría el chino para viajar por mi cuenta si no tendría que buscar una agencia o no sería interesante me gustaría alemán son no sé un idioma yo creo difícil de aprender pero que relativamente mucha gente sabe alemán y me gustaría vivir en alemania por ejemplo a veces dicen que en españa o francia hay pocas personas que son bilingües ustedes creen que eso ya ha cambiado que está mejorando como en esa situación yo quiero pensar que la mayoría de gente mínimo se defiende ya en inglés y obviamente en castellano pero siempre hay gente que no sabe mucho inglés pero en general yo creo que la gente sabe yo a ver sé poco pero para defenderme pero igualmente con los clientes que vienen a mi taller sí que me defiendo y me entienden yo creo que ha cambiado en plan que ahora cada vez el inglés sobre todos se habla más y aunque a lo mejor no lo hables perfecto pero sí que lo entiendes o te puedes comunicar al menos yo pienso que sí que ha cambiado sí que es verdad que la generación más antigua por así decirlo la de mis padres no es bilingüe no se daba antes sí que se daba por ejemplo francés y español en los institutos y ahora se da pues inglés y español por lo general entonces la época de nuestros padres pues habla francés y español pero a lo mejor no a un nivel lo suficientemente alto como para poder comunicarse con un francés si lo básico si yo opino lo mismo porque mis padres tampoco saben muchos idiomas sino español y ya poco mucho si ya está además yo creo que las redes sociales han ayudado muchísimo con el inglés y todo a saber como yo lo que he vivido aquí es que no o sea la gente que hay aquí en españa como español no hablan otro idioma o sea sí sí hablarían el inglés pero generalmente en europa yo lo que veo es que la gente no habla tantos idiomas más que el suyo te refieres dominar o sea conocer más de un idioma dominar o sea ser bilingüe o bueno tener más de un idioma sí yo creo que hoy en día casi todo el mundo habla más de un idioma no mejor o peor pero por lo menos en españa el castellano inglés seguro luego pues algo francés algún italiano entonces no sé portugués pero yo pienso que sí el average suele ser de dos a tres o crees que hay gente como tú que se va a cuatro estar yo me voy a cuatro pero es que me voy a cuatro que igual me haces un examen y me pones un 5 en todo o un 4 o sea al hablar sí sí no sé yo creo que al final todo el mundo sabe más de uno hombre desde luego va mejorando con todo esto de poderse irse a países extranjeros para aprender inglés mejor a la cosa pero sí que es verdad que hay mucha gente todavía que tiene un inglés un poco poco avanzado por así decirlo y ahora además muchos colegios están son bilingües así que yo creo que la mayoría de los chavales saben inglés por mi experiencia de trabajo que trabajo en la calle me encuentro con personas de todos los países y yo me doy cuenta de que en españa la gente habla más inglés que por ejemplo en otros países como gente de italia de francia o de alemania no hablan tanto inglés como nosotros hubo otros tiempos en que no en que no sabíamos ni ni decir patata en inglés o sea ahora los niños desde que nacen les están hablando en inglés yo tengo una hija y desde que va al cole bueno desde que va a la escuela infantil ya le hablaban en inglés ya escuchaba canciones en inglés ya veía dibujos animados en inglés eso actualmente ocurre yo creo que con todos los niños de españa y la conclusión es esa que ahora mismo en españa se habla mucho más y mejor inglés que antes incluso en comparación con países como italia francia o alemania está satisfecho con lo que ganas y si se puede nos podrás decir cuánto ganas pues en tu empresa si se espera que hagas horas extra estas se remuneran cómo funciona eso aquí en nuestro caso no o sea cuánto dura tu jornada laboral más o menos en la semana por ejemplo justamente hoy yo me estoy yendo ya para casa son las 3 de la tarde y eso en europa no es normal